Epílogo Al momento de publicar esta historia, mayo del 2012, Felipe Alou todavía trabaja como asistente especial para el mánager general de los gigantes. El padre de Felipe, José Rojas, cambió de opinión sobre el béisbol. Estuvo muy orgulloso de sus hijos y celebró sus carreras exitosas, pero lo que él más celebró fue la vida exitosa que ellos habían vivido. Pero, Felipe, un hombre modesto y respetuoso, comentó durante la entrevista, «No estuve amargado en el pasado y no estoy amargado ahora. Tuve una buena vida». Cuando era solamente un niño, Felipe sintió que iba a hacer algo importante con su vida. Definitivamente, la premonición se cumplió. La premonición se cumplió.